Bajo de la montaña con mi barra querida Vengo a felicitarte hoy día de tu cumpleaños Y que el cielo te brinde dicha paz y alegría Para que seas feliz y cumplas muchos años Y que el cielo te brinde dicha paz y alegría Para que seas feliz y cumplas muchos años Que seas muy feliz hoy día de tu cumpleaños Que seas muy feliz en este hermoso día Que te encuentres dichosa y en tu pecho florezca La flor de la esperanza, la flor de la alegría Que te encuentres dichosa y en tu pecho florezca La flor de la esperanza, la flor de la alegría Ya suenan las campanas y ya comienza el día Y al deslumbrar la aurora resplandeciente y fría Bajo con mi guitarra y mi barra querida Vengo a felicitarte en este hermoso día Bajo con mi guitarra y mi barra querida Vengo a felicitarte en este hermoso día Que seas muy feliz hoy día de tu cumpleaños Que seas muy feliz en este hermoso día Que te encuentres dichosa y en tu pecho florezca La flor de la esperanza, la flor de la alegría